Familia, ADN y el trazo donde los candidatos dicen estos son los míos. Sergio Massa, hijo de italianos. Alfonso, su papá, del sur, siciliano. Lucía, su mamá, del norte, de Trieste. Javier Milei, nació en Palermo, hijo de Norberto y Alicia. Abuelos italianos y una abuela materna, Yubuslava. Alfonso Massa tuvo un comercio dedicado a materiales de la construcción. Sergio trabajó con su papá los primeros años después de terminar el colegio. En las redes del actual ministro abundan mensajes de cariños hacia él y su mamá por sus cumpleaños y días del padre o de la madre. Norberto Milei era chofer de colectivos. Ya a los cinco años, según cuenta Javier, comenzó haciendo repartos y pedidos con un canasto, mientras que su mamá Alicia empezó a trabajar a los 14 como secretaria en un consultorio odontológico. La relación con ellos fue de conflictiva a traumática. Estás peleado con tus viejos vos, ¿no? Yo no hablo con mis progenitores. Sin embargo, este último tiempo, la cosa cambió. Tuvieron un muy buen gesto, que es la ayudaron a Cario. O sea que en el fondo indirectamente me estaban ayudando a mí. Entonces eso a mí me pareció un acto valioso y que ameritaba que hiciéramos tabula rasa y arrancáramos de vuelta. Ambos candidatos tienen una hermana cada uno. Lili, Maza. Karina, Milei. Lili, perfil bajo. Sergio, casi ni la nombra. Karina, el jefe. La guía del libertario. La guía en el sentido bíblico. Moisés, o Moisés, era un gran líder. Pero no era bueno divulgando. Entonces Dios le mandó a Orón para que, digamos, divulgue. Bueno, Karina, Moisés, yo sé que hay que divulgar. Nada más. Soy solo un divulgador. Sergio Maza y Malena Galmarini se conocieron hace 27 años. Los presentó Marcela, la madre de Malena. Juntos tuvieron a Tomás y Milagros. Cuando Javier habla de sus hijos, se sabe, se refiere a los Mastin. Murray, Milton, Robert y Lucas. Familia y contención. Los que estarán ahí bancando la parada. Aplaudiendo al que se ponga la banda presidencial. O prestando el hombro si el resultado no es el esperado.